Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maldigo el sol que se quemó Tus juramentos y dicen Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Pues que le viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormentas sin piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño y nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pesar La noche me hace volver Enloquecer 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 Para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Me hace volver Enloquecer 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 Enloquecer